El compañero Matías Guida y Guillermo Chávez, que son los que están de guardia de noche y de madrugada, nos contaba acerca de esto que... Ya se llamó a Matías las imágenes. Estamos viendo en el vídeo las mercaderías que sacaron de esta furgoneta en la jurisdicción de Curuat. ¡Va, este es una vea, Matías! ¡Buen día! ¡Va y ya va! ¡Buen día, don Oscar! Un saludo para vos y otro para la audiencia. Y agentes de control de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios fueron los que realizaron un trabajo investigativo y a la altura del kilómetro 163 de la ruta número 3, realizaban un control como para poder llegar con esta furgoneta, como bien mencionaste, que tiene presuntamente mercaderías que serían de contrabando. Ahí, como estamos observando, justamente en imágenes estaba repleto de mercaderías como aceites, frutas, verduras, pañales, e inclusive embutidos, entre otros, que presuntamente serían de nuestro vecino país, de Argentina. ¿Qué parece, don Oscar, si escuchamos lo que tiene que decir el interviniente con relación a este caso? Sí, porque todavía hay ventaja en los precios. Amigos, me dijeron que ya es ahí, toma, vea. Pero bueno, por algo habrán traído a llevante. Sí, Matías, ¿aña es en domina? Más a pañales, dijiste, ¿quién fue el que habló, compañero? Sería la gente de anticontrabando, el señor Eligio Alfonso. Dale. Trabajo de investigación, trabajo de inteligencia. Ya pudimos percatar que el vehículo estaba llevando productos presumiblemente de contrabando. Se ve que son productos argentinos, la mayoría productos argentinos. También tienen productos frutihortícolas, aceite, azúcar, pañales, mayonesa y algunas otras cosas más. Y una pequeña persecución en la altura de la ruta 3. Supuestamente, según versión del conductor, se iba a Curuguata. ¿A Curuguata? A Curuguata. ¿Una sola persona y a bordo del vehículo? Y una sola persona, porque para otra persona no había espacio, como se ven. Muy cargado, tal y... Muy cargado, muy caro, repleto de mercaderías.